¡Arrancamos! Vamos a hacer esas chuladas de mariposas vintage a bajo costo. Vas a cortar tus rabitas de esta formita que nos va a servir de cuerpecito. Vamos a recortar el cartón de papel de baño y vamos a crear nuestras alitas. Vamos a cortar unas que sean más chiquitas y otras más largas. Encaramamos una arriba de la otra pegando todo con silicón caliente y ya tenemos lista nuestra mariposita. Para esta otra lo vamos a hacer, pero en lugar de dobles la vamos a poner así sencillas y para esta otra vamos a pegar en el mismo cartón un pedazo de listón de encaje. Vamos a cortar el cuerpecito de la mariposa y para decorar la mariposita en el interior le vamos a enroscar el mismo cartón. Pegamos todos con silicón caliente y ¡voilá! Tenemos listas nuestras super mariposas a bajo costo para eventos vintage. ¡Bye, bye!